Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos, vamos a hacer una intervención aquí, vamos a terminar un cuarto, aquí nos vamos a hacer el día 2, ya trajimos material, ya está el ardillo, aquí vamos a ampliar, aquí tenemos el proyecto, va a haber una puerta, se va a hacer esta pared aquí, va a quedar aquí un ventanal, y es donde estoy parado, es como un balcón, ya está proyectado, que te da al patio de la casa, esta es la vista que tendrían, se llama Misioneros, es una privada, entonces, como ya lo teníamos en proyecto, pues ya están aquí unas preparaciones, que esto viene siendo para un aire, un mini split, que está abajo, aquí abajo es un comedor, y este, pues sería la bajada pluvial que va a quedar en este cuarto, ya tenemos aquí la madera, para, porque el plan es que hoy se levante todas estas paredes, también ya se puede ir haciendo el fondo aquí de la simbra, aquí se ve la preparación de ese eléctrico que ya tenemos, también está este desagüe, acá va a quedar el mini split, o la preparación del mini split, perdón, porque aquí ya esto estaría techado, esta es una trayectoria invertida, que ya está dentro del mismo proyecto, ya lo habíamos dejado aquí, este, este, ya, ya está listo, no, luego, ya, esta se va a sacar la escuadra, a ver, pero así está el panorama completo, vamos a subir, vamos a acomodar aquí andamios por este lado también, y sería la, la forma del trabajo, me da un poquito por acá, patio, quedó muy suave esta casa, quedó muy buen patio, saludos,